Este evento dio vida a la fiesta de la cubanía. Al amparo de sus organizadores creció el agasajo, que soy orgullo y referente de celebración cultural para nuestro país. Desde el debate y las reflexiones que se generan en su contexto, las ciencias sociales en la mayor de las Antillas contribuyen notablemente con el desarrollo y madurez del pensamiento histórico-cultural en la Cuba contemporánea. La citada surgió en 1992 y desde entonces, centenares de estudiosos, especialistas e investigadores procedentes de todo el país han participado en ella. Esta vez se analizarán acá más de 60 ponencias relacionadas con las temáticas historia y nación, patrimonio e identidad, así como prácticas culturales y expresiones artísticas. En el programa científico del encuentro figuran también paneles, presentaciones de libros, expo pictórica y talleres. Este espacio teórico es hoy eje alrededor del cual se juntan arte y público durante la jornada de la cubanía, desde el sitio en que fuera compuesto y entonado por vez primera aquel canto guerrero que se convirtió en himno nacional y cuya fecha de creación marca el Día de la Cultura Cubana. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!